Este video ha sido grabado para TradingUnited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras. 2. Horarios de los mercados. Las horas del mercado forex. Hasta ahora todas las lecciones que te hemos enseñado es para saber el cómo hacer trading en el mercado de divisas. Ahora viene otra lección muy importante que es cuándo hacer trading en el forex. Es cierto que el forex está abierto las 24 horas del día, pero eso no significa que esté activo constantemente al mismo nivel. Puedes hacer dinero en el forex cuando el mercado se mueve a la alza e incluso también cuando se mueve a la baja. Sin embargo, habrá momentos muy difíciles de hacer dinero cuando el mercado prácticamente no se mueve. Esta lección te ayudará a determinar cuál es el mejor momento del día para hacer operaciones. Horarios de mercado. Antes de buscar el mejor momento para hacer operaciones, debes comprender cómo se dividen las 24 horas del día en el mercado forex. El forex puede dividirse en tres grandes áreas de negociación. La sesión de Tokio, la sesión de Londres y la sesión de Estados Unidos. O la sesión asiática, la europea y la estadounidense. En este cuadro podemos ver los horarios tanto del mercado en verano, con el horario de verano, como en invierno. También está la sesión de Australia. No es tan importante las sesiones de Oceanía, pero sirven de enlace entre la sesión americana y la sesión asiática, la japonesa, para que el mercado esté abierto a las 24 horas del día. Puedes ver que en cada sesión de trading hay un intervalo de tiempo en el que dos sesiones principales permanecen abiertas simultáneamente. Estos son los periodos de mayor actividad. Esta es una gráfica que muestra, por pares de divisas, los pit más o menos de rango que viene moviéndose en cada sesión. Se puede ver cómo durante la sesión londinense es cuando hay mayor movimiento en el mercado. También Londres es el principal mercado del mundo. Y además es que durante la sesión de Londres está también Alemania, España, Francia e Italia y el resto de Europa juntas. También es verdad que durante la sesión de Londres, Londres es el único mercado, o más bien la sesión europea es el único mercado en el que coincide con Asia a unas horas y con Nueva York a otras. El mercado estadounidense solamente coincide con el mercado europeo de los potentes y Tokio solamente con Europa, Asia y Estados Unidos nunca coinciden en horario. Entonces también por eso Londres, durante prácticamente la mitad de la sesión, está apoyada por un lado Tokio y por otro lado Nueva York. Aquí podemos ver los movimientos promedio de los diferentes pares por sesiones. Durante la sesión asiática de Tokio, bueno Tokio porque es la principal plaza asiática, se mueve más o menos una media de pips cada par de estos de aquí. Es decir, el euro dólar se mueve de medio unos 76 pips, la libra dólar 92, el dólar yen 51, dólar australiano, el dólar estadounidense 77, el neozelandés contra Estados Unidos el 62. Hay que recordar que durante el mercado asiático también está abierto Oceanía. Durante el mercado europeo, el par que más se mueve es entre la libra esterlina y el dólar estadounidense y el euro dólar. Es decir, el mercado europeo está abierto a Londres, pero también a Alemania y toda la zona euro. Entonces esto es más o menos el rango del movimiento de los diferentes pares. También se mueve mucho la libra yen, porque especialmente al inicio de la sesión europea está coincidiendo con el mercado asiático. Al final los principales pares son los que más se mueven. Son los llamados los majors, que son estos, estos y el dólar yen. La libra yen no lo es. Y el dólar franco suizo, el cual no veo. Aquí está. Y finalmente, durante la apertura y cierre del mercado estadounidense de Nueva York, aquí está el rango más o menos medio en el que se negocian los diferentes pares. Como se puede ver, los más negociados son durante la sesión europea. Viva Europa. Este video ha sido grabado para tradingunited.es. Y recuerda que estás invitado a participar en el foro siempre que quieras.